que estamos procurando. Mediante un mensaje a través de las redes sociales, nuestra presidenta Laura Chinchilla pidió al pueblo costarricense vestirse de blanco este próximo martes 8 de marzo, día en que la Corte Internacional de Justicia dará a conocer las medidas cautelares que interpondrá en el conflicto que existe con Nicaragua. El blanco simboliza la paz que siempre ha caracterizado a nuestra nación. Amigas y amigos de las redes sociales, este 8 de marzo, esperamos el anuncio de la Corte Internacional de la Haya sobre las medidas cautelares que Costa Rica solicitó en el caso de la invasión de Nicaragua. Les pido respetuosamente que ese día vistamos de blanco para ratificar nuestra convicción de paz y tolerancia, la que siempre nos ha caracterizado como nación. Desde que los militares nicaragüenses invadieron la isla Calero, las relaciones entre ambas naciones han ido en detrimendo. La posición de nuestro país siempre ha sido pacifista. En primera instancia se acudió a la Organización de Estados Americanos. Al no conseguirse un consenso que diera paso a una solución, se trasladó el conflicto hasta la Corte Internacional de Justicia. A pocos días de que se conozca la decisión de la Corte de la Haya, apoyarían los costarricenses la petición de la presidenta y se vestirían de blanco. Sí, claro, todo sea en bien de nuestro país, ¿verdad? Yo creo que debemos de apoyar a Laura. Sí, no tenemos, no tengo nada contra ellos. ¿Me parece bien? ¿Se vestiría usted? Puede ser que sí, claro. ¿Por qué no? Si es por la paz. Un ambiente de positivismo y cautela es el que existe en nuestro país. Las autoridades del gobierno esperan que la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sea justa y que de una vez por todas se haga respetar la soberanía de nuestra nación. ¡Gracias!